Aquí tenemos un Nissan Rogue. Te voy a mostrar cómo instalar el mantenimiento para el aceite. Debes desplazarte hacia abajo con el botón izquierda hasta que alcanzas las configuraciones. Ahora tienes que desplazarte hacia abajo para seleccionar el mantenimiento y vas a elegir aceite y filtro. Aquí puedes ver que ya no se instaló. Puedes seleccionar la cantidad de millas donde sea el intervalo. Vamos a poner 4,500 millas. También puedes instalar temporizadores de mantenimiento para las llantas. Y hay otra tercera opción. La haces lo mismo, solo elegís OK. Y tienes que desplazarte hacia abajo y arriba hasta que veas la cantidad de millas que quieres. También puedes eliminar el aviso si te desplazas hacia totalmente abajo donde están los tres guiones. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.